¡Ey, no, y bueno a todos chavales! ¿Qué tal? Estáis, Tori y Chavis Game. Estamos aquí en Slums Chicos, mapa que me recuerda A anteriores Black Ops ¿Vale, chicos? Vamos a ir con Battery otra vez Y para este mapa, pues... Este mapa es muy... Es muy... Es muy troll, ¿eh? Pero bueno, vamos allá, chicos Vamos a ver qué tal y... vamos a ver la partida Que nos hacemos Acabo de subir a nivel 7 ¿Vale, chicos? Así que... Vamos a ver... ¿Qué tal? Porque todavía, pues, no me puedo poner La arma achetada En definitiva, ¿no? Así que bueno, vamos a ver Si en este fin de semana puedo subir así De prestigio, así como el que no quiere la cosa Explota un coche aquí ya de pronto Pero bueno, vale. ¡Madre mía que recuerdo Este mapa, chicos! Slums, madre mía Vaya tela, ¿eh? Vaya tela De mapa, me encanta Me vuelve loco este mapa, ¿eh? Bueno, 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 bueno Con esta arma desde aquí Va a ser que no, ¿eh? Bueno, voy a dejar la tontería Con este pavo Vamos a ver si me puedo Meter por aquí en medio Aquí hay un pavo, ¿eh? Está tirado ahí en el suelo Y no lo ha visto, tío Tiene cojones la cosa A ver si puedo controlar Vamos Vamos Vamos, venga, va, va, va Uf, que llevo un subfusil Eh, me quedan pocas balas, ¿eh? Coño ¿En serio? A una puta bala Cojo armas del suelo Incluso ya, ¿eh? Venga ya, hombre Muérete Cojones Venga ya, tío ¿En serio? Y me mata este Después de todo lo que Lo que he tenido que liar ahí Venga ya, tío Eh, ¿será posible? Buah, llevo unas armas De estas de De rafagueo fuerte Uy, este me lo había hecho bien, ¿eh? Me lo había hecho bien Pegando ahí el certito y demás Vale, hay alguien tomando por aquí Bueno Estaba alguien tomando la bandera Pero ya nada Uy, lo he matado con un tiro, ¿eh? Ah, no, no No lo he matado yo Lo ha matado el compañero Vale, vale, vale Tranquilidad Vamos por aquí, ¿eh? Aquí puedes matar Bastante gente Estando aquí asomado Es que tienen que venir Todos por aquí, tío Sí, lo sabía, tío Lo sabía que me venían Por detrás, tío Ya lo tenía pensado yo Y en ese momento Si detrás voy No voy nada mal, ¿eh? Pero, joder Madre mía Otra vez de esto Como para matar, ¿sabes? Tío, en serio Madre mía Casi ni lo mato, ¿eh? Vale, bien Esto ha cambiado respawn ya O está a puntito de cambiar, ¿eh? Ah, no, no Es que siguen saliendo por allí, ¿eh? Flipen colores A ver que no pueden venir por aquí, ¿eh? ¡Uy! ¿Por qué pega el saltito Por encima del coche, tío? Vale, bien Buena Cuidado que este me mata Madre mía, me he quedado dos de vida, ¿eh? Es que me he quedado sin balas, chicos Ahí está lo malo Venga, pero con la pistolita mismo Si no pasa nada Con la pistolita Oh, me he comido una mierda de esas, tío No me lo creo, tío No, tío Así no, tú Así no, tú No me puedo comer eso Vamos a ver Vamos a ver Vale, están en el medio, ¿eh? Vale, míralo, estaba ahí Ah, pues nada Míralo la cabecilla ahí Que le sale Bueno Vale, no vamos nada mal 12-5, chicos La partida está siendo buena Por ahora Y digo por ahora Porque no me fío, ¿no? Vamos a ver esta nota Lo que ha hecho Ojo, se carga aquí al primero Ahí se carga al segundo Vale, se cura Eh Ahí estaba yo Ay, me ha matado a mí ¿En serio, tío? Ay, 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 ay Y me mata a mí El tío iba en racha, ¿eh? Eso sí, hay que decirlo Que el tío iba a ir a tope Vale, venga Vamos a ver si Tomamos aquí Vamos, bien hecho Vamos por ver Me extraña que no salgan por ahí Tienen que estar por aquí Por el medio O por el otro lado Tío ¿Dónde está la gente, macho? Ya no, lo he visto, ¿eh? Dios, 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 Dios Estáis sopetados, ¿eh? Y encima Estoy sin vida, tío Uy, 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 uy Me han partido, ¿eh? Me han partido Vale Bravo, asegurado Asegurado Que como no sea de cerca Bueno, espérate Que ahora tengo la máquina de guerra, tú Bueno, mira Me he cargado a dos, ¿vale? Lo que pasa es que me han matado, ¿no? Ese ha sido el punto malo Pero bueno, me he hecho una doble ahí rápida Vamos a ver Que a todos de seis No vi nada mal Vale Vamos a ver si la granada Vale, sí La granada sí mata Vale, y ojito Sigue dándole a la peña, ¿eh? Vale, se ha ido uno por ahí Míralo, tío Estaba ahí abajo Vale, voy a mirar por aquí A ver Ay, siempre hay uno aquí, tío Siempre Siempre Es que esa esquina es la de la muerte Esta parte del mapa de C Es más abierta Pero entre B y A Madre mía Esta casita que hay aquí, por ejemplo Y estas cosas Madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Ahí tienen que venir Por ahí Exacto, lo sabía Vale Sigue ahí en nota, ¿eh? Por aquí pueden seguir viniendo Vale, y una mierda está aquí Porque está Vale Madre mía, me he metido en su respawn Y he salido aquí al lado del tío Me he metido en el respawn Madre mía, el respawn Impresionante este juego, ¿eh? O sea, me está pareciendo la... La hostia Nadie se va a esperar Que yo esté aquí en el medio Vale, vamos a ver esa granada Nada, no mata a nadie Ha muerto aquí uno Ah, ¿por qué hay un tío aquí? Venga, sale ¿Voy yo o quieres salir tú? Venga, va, voy yo Bueno, pues salimos los dos, macho Hemos salido a la vez, ¿eh? O sea, parece que hemos dicho lo mismo Cuidado Vale, 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 vale A ver si me puedo curar aquí rápido Vale, hola Hola Han muerto ahí Que flipas, ¿eh? Madre mía, ese que mala puntería tiene Uy, tío, que pena, tío Venga, ya era la triple Era la triple Voy 29 Ojito, uno va a tomar C No No sé, es que no No sé, es que no Vas a tomar esa bandera Va otro a C, ¿eh? Vale, ha muerto, ha muerto Ha muerto, claro que sí Están intentando capturar C Cosas que no entiendo No entenderé del canal Madre mía Vaya tiraco Se ha llevado el tiraco de la vida, ¿eh? Vale, vamos esa para allá ¡Ojo! He matado a alguien con la granada Otra vez Las granadas de battery están rotísimas, ¿eh? O sea, están rotas Pero a reventar Vale, me voy a activar ya La máquina De guerra Vale Vamos a ver Si... Ahí hay alguien ¡Sí! ¡Ay, tío! ¡Qué pena, tío! ¿En serio? ¿Se la llega a utilizar ahí? Madre mía 25 en C ¿En serio? ¿En serio 25? Van a aparecer en C ¿No? ¿Estamos apareciendo nosotros en C? ¿Cómo? ¿Por aquí no hay nadie? What the fuck Respond, loco ¿Pero qué es todo eso que viene por ahí? ¡Ay, qué pena, tío! Ya me lo quería yo cargar Bueno, es buena partida, ¿eh, chicos? 26-11 Bueno, ahí está, ¿no? Ya va la cosa mejorando Ya llevo tres... Bueno Tres partidas, sí En plan jugando en serio Y parece que ya el tema ya va cambiando, ¿eh? Madre mía Aquí el colega con la mejor jugada Vaya locura Buah ¿A quién los ha pillado? Yo es que me quedo ahí en el DS del medio A vez de meterme ahí donde se ha metido este Yo creo que a mejor sitio ahí Cuando te vienen por los dos lados, ¿no? Bueno, chicos Pues nada Espero que os haya encantado, ¿vale, chicos? Este gameplay en Slum Recordando viejos tiempos, ¿vale, chicos? Así que si queréis más Call of Duty Black Ops 4 Ya sabéis Dejáis un pedazo de me gusta Aquí en este gameplay Y nada más, chicos Nos vemos en el siguiente Un saludito Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós